Amigos, muy buenas noches. La información para ustedes. El expresidente Rafael Correa y el exministro de Defensa Javier Ponce serán investigados por la muerte del policía Froylan Jiménez ocurrida el 30 de septiembre de 2010. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Teresa, amigos? Buenas noches. 27 elementos, entre ellos un informe de las Fuerzas Armadas que relata que el exmandatario dio la orden para la denominada Operación Rescate. Llevaron al fiscal Fabián Salazar a pedir que el caso se eleve a fuero de corte nacional. Un informe con Jacqueline Rodas. El proceso judicial por la muerte del policía Froylan Jiménez ocurrida el 30 de septiembre del año 2010 sale de las manos del fiscal de primera instancia Fabián Salazar, quien remite el caso a su superior por considerar que deben ser investigadas dos autoridades con fuero de corte nacional, el expresidente Rafael Correa y el entonces ministro de Defensa Javier Ponce. Salazar cita cerca de 30 elementos de convicción para sustentar su pedido. Entre ellos un informe oficial de las Fuerzas Armadas firmado por el general Jorge Peña Coveña, quien era director de operaciones del Comando Conjunto. En el inciso 13 señala, el señor presidente en base a contacto telefónico dispone al señor ministro de Defensa Nacional y al señor jefe del Comando Conjunto que se proceda a rescatarlo. Para el efecto se coordina tanto en forma personal como vía telefónica con elementos de seguridad del señor presidente. En su escrito el fiscal Fabián Salazar, además, detalla que la orden habría pasado por una cadena de mando que fue cumplida por los militares, que la disposición superior tuvo como consecuencia muertos y heridos y no tomó en cuenta que en el lugar estaban los hospitales de la policía y Metropolitano. Se atentó contra dos centros de salud sin medir las consecuencias que hasta la fecha se tratan de aclarar. Se debía prever cualquier orden que se dispuso el 30 de septiembre de 2010 para evitar los resultados actuales. Hasta el momento en este caso son procesados dos oficiales del ejército por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Ahora el proceso lo deberá conocer el fiscal general Paul Pérez, quien decidirá si formula cargos en contra de Correa y Ponce y si los vincula en audiencia. ¡Gracias!